Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un entrenamiento Este entrenamiento necesito que lo hagan con el papá y el hijo Y voy a ir dando algunas consignas que son muy importantes En lo que refiere al desarrollo de la técnica Y estoy viendo los ejercicios que mando O los ejercicios que mandan ustedes O los juegos que están haciendo Que necesitan muchas correcciones Y está bueno también para el papá Por eso lo voy a hacer para que trabaje el papá con el hijo Está bueno que el papá también empiece a ver De cuando yo, por ejemplo, en un entrenamiento o en un partido Le digo que mejoren los perfiles Que mejoren la técnica Que esa técnica no sea la correcta Entonces vamos a hacer una clase Que va a ser muy entretenida para todos Porque voy a explicar la especificidad del deporte En la edad, en la etapa esta infantil Obviamente que no lo voy a poder dividir en tercer grado Cuarto grado, quinto grado, sexto grado Ustedes con sus hijos se van a dar cuenta De hasta dónde apuntar Hasta dónde exigir en cada ejercicio Teniendo en cuenta que quinto y sexto grado Si o si voy a tener que desarrollar correctamente Todos los pasos estos que voy a dar En el desarrollo de la técnica del pase La recepción, los controles El control orientado y los remates al arco Así que bueno Ahí va el instructivo A continuación Besos Arrancamos Primer ejercicio Pase con el papa O pase entre dos hermanos O pase contra la pared si están solos Por lo general Cuando uno trabaja el pase Y la Fran que me está filmando Me va a tener que ir pasando la pelota Para que lo podamos mostrar Por lo general Cuando nosotros vamos al pase Hacemos algo La pelota está desinflada De hecho Se lo repito No importa Porque lo que yo quiero Que ustedes vean Cuál es la técnica correcta Para poder tocar la pelota El pie de aposo Tiene que apuntar Es la mira telescópica De donde yo voy a dar el pase El pie de aposo Tiene que estar A la altura de la pelota No sé si la Fran Puede filmar Pero el pie de aposo Tiene que estar a la altura de la pelota Ni más adelante Ni más atrás Porque se desarrollan Fuerzas Que son innecesarias Y hacen deterioro De la técnica El pie tiene que estar A la altura de la pelota Y a la pelota se le pega Estoy a descalzo Porque tiene el departamento Pero además Porque quiero que vean bien Cuál es la técnica A la pelota se le pega Con la cara interna Del pie No hacemos esto Cara externa No hacemos con el empeine No hacemos con la puntita del pie Es pegarle a la pelota Con cara interna Y dejamos la figura Del pase marcada O sea Yo Pateo la pelota Y dejo Que la punta del dedo Apunte para afuera Y El empeine Apunta para afuera La cara interna Del empeine Es la que apunta Hacia donde yo Voy a dar el pase Otra cosa que es importante Es Que si yo voy a dar el pase No puedo estar parado En los talones Porque mi recepción Y mi pase Van a ser malos No van a tener buena técnica No van a ser criteriosos Para que yo Mejore los desplazamientos Y la pelota Me encuentre siempre bien parado Lo que yo necesito Es trabajar en punta de pie Entonces cuando yo Controlo la pelota Y doy el pase El pase se hace Mucho más rápido Y mucho más efectivo Ahí seguimos Un video De conducción Todo esto Que yo les estoy diciendo Ustedes después Van a trabajar con el padre El alu Mi jugador con el papa O dos jugadores míos Que sean hermanitos Entonces Le viene la pelota Ahí me la pasa la Fran Controlo Y toco Si yo controlo Con derecha Tengo que tocar Con izquierda Y si yo controlo Con izquierda Toco con derecha ¿Para qué? Para mejorar La bilateralidad O sea Trabajar Y manejar De la misma manera A esta edad Que es fundamental El desarrollo De la pierna izquierda Y de la pierna zurda Y que los dos De la pierna derecha Y de la pierna zurda Para que los dos Tengan la misma sensibilidad Eso hace Que después El pase La conducción El remate Sea natural ¿Para qué? En total Estamos dando una clase Para que todos Se divierten La pasen bien Y aprendamos entre todos Cuando yo hago conducción La conducción Yo veo Los chicos En los ejercicios Que me muestran Yo me voy a hacer En línea imaginaria De conos acá Entonces la conducción La hacemos así Porque mi pierna Entonces yo la llevo así A la pelota Voy para el otro lado Y la piso Y la llevo De un lado para el otro Y en realidad La conducción es Cara externa Y cuando engancho Cara interna Cuando engancho Cara interna Entonces usamos Cualquiera de los dos pies O sea Yo arranco la conducción Con cara externa Porque es La forma natural En la que corro O sea Yo no corro así Entonces Yo cuando llevo La pelota No la puedo llevar Con cara interna Porque es Antinatural Yo la llevo A la conducción Yo soy de derecho La llevo con la cara Externa de la derecha Pero si yo tengo que driblar Pasar entre conos Mi conducción Es con cara interna Con cara interna Con cara interna Al llegar al cono Siempre con la pierna de afuera Porque es lo más económico En tiempo y energía Va a hacer Que mi drible Y mi finta Mi superación de obstáculos Sea más eficiente Y mucho más rápido Entonces Yo lo engano al rival Saco para afuera Y para enganchar Con la cara interna ¿Se entiende? Entonces Cuando nosotros Le ponemos a los chicos Los cónitos Cuando nosotros Le ponemos los cónitos Que sea Algo Que después Lo vayamos a aplicar Al partido Entonces Que arranquen Que enganchen Con una pierna Que enganchen Con la otra Y si La pelota va Para la derecha Engancho con la derecha Y si la pelota Se va para la zurda Engancho con la zurda Y tenemos que tener Sus controles Otra cosa que vi Es Que los chicos Cuando llevan la pelota O cuando van a buscar La pelota Van corriendo así O algunos Cuando llevan la pelota Van corriendo así Y en realidad En la carrera La técnica Es así Si van un ratito Porque se van Los videos Muy largos Yo decía Que algunos Corren así Otros Corren sin levantar La rodilla Van corriendo así Solo puedo hacer Desplazamiento Porque tienen departamento Pero corren así Sin levantar La rodilla Y en realidad La técnica Mientras mejor Es Y más armoniosa Mejor el resultado Va a tener Entonces es Levantando la rodilla Punta de pie Brazo Y manos cruzadas O sea Inversión De mano y pierna Pie izquierdo Mano derecha Los brazos Tratemos de Los dedos soltarlos Porque hace mucho más Elegante el jugador Y los movimientos Quedan mucho más Armónicos Y mucho más lindos No bajamos Conduciendo la pelota Así porque Perdemos gracia Tratemos de ser Angulosos De ser Expresivos En los movimientos Porque es mucho más elegante Y si el jugador Después El día de mañana Vos Llegas a jugar en primera Yo voy a estar contento Porque te voy a ver la tele Y voy a decir Ese está formado por Maccabi Porque es mucho más elegante Que todos los demás Y es lo que pasa Los jugadores que yo tengo Están jugando Los amigos míos Que formamos en Maccabi Con Andrés Con el Gaby Con Martín Yo El Colo Ahora Van a ver que cuando Los vean en la cancha Van a decir Ese jugador Es mucho más elegante Que los demás Porque tienen esta Esta imposición Que desde chiquitos Les hacemos de Que puedan gesticular mucho Que tengan gracia Los movimientos Entonces Hacemos Por ejemplo Le ponemos Una línea de conos Otra línea de conos Una línea de conos En zig zag Y que el chico Vaya gambeteando O en zig zag Pero siempre que los controles Los haga Con la pierna Con cara interna De la piernita Que va por afuera Y el remate del arco Después Que ya lo seguimos Para dar el ejemplificativo El remate del arco Pero después Ahora estamos en la conducción Entonces ponemos Una línea de conos Conducción Arranco la conducción No empiecen Al cono directamente Porque en un partido Vos tenés que O sea Es adaptar Un trabajo A un partido real Entonces una situación Real de juego Es que vos recibís Lo tenés Vos cuando recibís Controlas la pelota Y ahí arrancas Y ahí te parece La marca El defensor Que tenés que driblear O tenés que gambetear O tenés O es el duelo Que tenés que superar Entonces Cuando recibís la pelota Arrancas Y ahí te pones Ya en posición Para poder Amagarle O sortearlo O engañarlo Al rival Si yo voy así Cuando me sale el rival Me lo choco Se la pego O sea Le pego a la panza Me la cabeza Entonces yo tengo que Ir Con el tronco bajo Porque estoy por hacer Una gambeta Pero con La cola baja Porque estoy por hacer Una gambeta Pero el tronco Va derecho Va elegante Y al guío Entonces yo Voy ahí Pues bajo Porque estoy por hacer Una gambeta Baje la cola Para engañarlo Pero siempre El tronco está derecho Está rápido Para poder salir Si yo tengo el tronco así Primero tengo que levantar el tronco Y después Poder salir A gambetear Lo que vamos a trabajar Que ustedes van a trabajar Es el control orientado O sea Orientar el pase Para jugar con un tercer jugador O para meter una pelota profunda O para abrir la cancha O para lo que sea Una situación real de juego Entonces Se va a poner Por ejemplo El papa de un costado Y le va a venir la pelota Tírame la franja Entonces yo ¿Qué hacemos nosotros? Controlamos Y yo tengo que jugar para allá Entonces controlo la pelota Giro Y le pego con mis pies Eso pierde Mucho tiempo Posiblemente Me obstaculice En el pase Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Me viene la pelota Si yo voy a jugar para allá Controlo Y paso Para hacer ese movimiento Que es tan simple Hay un solo secreto Que los papás Se van a tener que fijar Y corregir del nene No me pasen la pelota Porque lo vamos a hacer sin la pelota Yo Voy a apuntar Con mi cola En sentido Opuesto A donde se va a dirigir la pelota ¿Se entiende? Por ejemplo Si yo voy a Tocar para allá Mi cola tiene que estar apuntando Para el otro lado Es como un norte-sur Oeste y oeste Si la pelota la voy a tirar al norte Yo tengo que apuntar al sur Con la cola Y la cola es la que va a marcar Exactamente La posición Y si el pase va a ser bueno o mal Si yo La cola la pongo Derecha Y tengo que apuntar allá Con el pase Me va a salir mal el pase O voy a tener que hacer mucho movimiento Para acomodarla Si yo le voy a apuntar para allá Tengo que poner la cola Orientando para ese lugar Entonces La pelota después ¿Con quién la voy a controlar? Con la pierna que me quede Derecha donde estoy Por ejemplo Si a mí me viene la pelota de allá Y yo tengo que dar un pase allá Yo disparo así Cuando la pelota me viene de allá Yo me pongo esperándola Y cuando recibo Giro la cola Para que la pelota Pegue en este pie Que me viene de frente Y con este pie Doy el pase Si la pelota me viene de allá Yo estoy parado así Cuando la pelota me llega Giro la cola La pelota Choca en este pie Y yo juego con el lado opuesto ¿Se entiende? Entonces Para orientar los controles Lo único que importa La técnica ya la vimos antes De cómo tiene que estar El pie de apoyo Y cómo se le debe pegar La pelota Para El control orientado Lo que importa Es la cola Girarla Rotarla En función a Donde voy a tocar Entonces mi cola Se pone Totalmente opuesta En sentido Literalmente opuesto A donde va a ir la pelota Bien Y concluimos Con los remates Todo eso Yo después Ahora Cuando termine de dar Toda esta parte Los voy a hablar Y les voy a dar Cómo podemos organizar El ejercicio Pero Por ejemplo Para poder terminar Hacemos el remate Entonces Si yo por ejemplo Estoy conduciendo Y le tengo que pegar Al arco Mi último toque Es Puede ser Con cara externa De mi pie hábil O con cara interna De mi pie Inhábil Pero para sacarla Para el costado Del pie Que le voy a pegar Si yo le voy a pegar Con derecha O la saco Con externa O la saco Con interna Del otro pie Pero para el lado De mi pie A mi izquierda Me lo voy a pegar Entonces yo Saco la pelota Y ahí Le pego Y en el remate Pase exactamente Lo mismo Que En el pase ¿Por qué? Porque la pelota Tiene que tener Cuando yo caiga La pelota Mi pie de apoyo Tiene que estar A la altura De la pelota Ni más adelante Ni más atrás Tengo que caer A la altura De la pelota Y el remate Lo hago Vieron que yo les digo Rematemos con el empeine En realidad Es la parte interna De la empeine Que abarca Desde afuera De la uña Toda esta parte Que es O sea Es La cara interna De la empeine Y a la pelota Le pegamos Abajo Abajo ¿Qué quiere decir? Miremos esta pelota Con el dibujo Yo le tengo que pegar Abajo de la línea No al piso Sino acá abajo Para que la pelota Se levante Y baje Entonces la pelota Va a tener este recorrido Cuando yo la agarro Muy arriba La pelota lo sube Si yo le pego Muy abajo La pelota no vuela No baja en el vuelo Es un vuelo Que va en permanente elevación Baja Pero mucho más lejos Del arco Para que la pelota Sube y baje rápido Yo le tengo que pegar Abajo de la pelota Ni muy abajo Ni muy arriba Justo O sea En la zona baja Pero de la pancita De la pelota Aparte yo la quiero tanto La pelota Que la hablo Como si fuese Que tuviese cuerpo En la pancita En la parte de abajo De la pancita De la pelota Le pego ahí Entonces la pelota Cuando sale Sube y baja Y eso lo puedo hacer Y lo tengo que hacer Con pierna derecha Y con pierna izquierda A esta edad Es obligatorio Que si la pelota Se me fue Para este lado Si la pelota Se me vino Para este lado Yo le tenga que pegar Con la cara interna Del pie izquierdo No Que le peguemos Con cara externa De mi pie hábil Porque es lo que más Me gusta a mí O donde yo más confianza Tengo Yo le tengo Mi obligación Es Que ustedes Le obliguen A su pierna A tener confianza Y eso se logra A través de repetición Entonces No se preocupen Si no le sale bien Si le pegamos mal En un remate al arco Pateamos mal Porque no se patie zurda Patien de zurda Te que aprendan Den el pase de zurda Te que aprendan Porque es la única forma De aprender Bueno chicos Y papás Espero que les haya gustado El entrenamiento Lo que ahora les sugiero es Que usen Todo lo que tengan en la casa Si los chicos Se ponen a practicar Con la pared del pase Porque no tienen nadie Que ustedes lo vean Y lo vayan corrigiendo Que el chico mismo Se vaya corrigiendo Se autocorrija Si tenemos la posibilidad De tener una casa Que vi varias Que tienen el arco Que tienen Una pelota Dos pelotas Pongamos Silla Pongamos Lo que sea Y hagamos circuitos De todo lo que yo Les estoy mandando Pero que se fijen Entre todos Los chicos Y los papás De trabajar Las correcciones En esto que es La especificidad De la técnica Así se dice Bueno Espero que les haya gustado El entrenamiento No más de 45 minutos De entrada en calor Siempre usamos Pases Jugaditos Para tener control De pelota Entonces hago Jugaditos 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 Con una pierna Con dos piernas Le pego Cuatro veces Con la derecha Le pego Cuatro veces Con la izquierda Hago Contra la pared Hago cabecitas Otro día Vamos a trabajar La técnica La técnica Del cabeceo Pero bueno O sea Es una entrada En calor Que es conjugadito Que es jugada Que es partidito Que es algo divertido Algo que nos despierte Y después Trabajamos El pase Si Bien hecho La técnica Del pase Con controles Orientados O sea Por ejemplo Pensando que yo Estoy jugando de cuatro Y se la tengo que dar Al ocho Se la tengo que dar Al cinco Tengo que volver Y darse al arquero Si estoy jugando De cinco Controlo Y tengo el nueve Que me tiró Una diagonal Tengo el Un central Que Que me sale a buscar Entonces tengo que volverme Y jugar para atrás Entonces bueno Que Figúrense Situaciones reales De partido Ármense Dos o tres movimientos Que sean de partido Por ejemplo Me la da el diez Perdón Me la da el diez Y yo se la tengo que dar Al ocho Entonces yo recibo La pelota del diez Se la da el ocho El ocho me la devuelve Controlo Y remato el arco Entonces O La agarro solo Y me voy Porque no me marca nadie Y adelante Tengo un defensor Entonces cuando ya Estoy llegando Al defensor Empiezo a pensar Cómo voy a terminar La jugada Lo veo al defensor Un movimiento que hace Hago el movimiento opuesto Y remato el arco Bueno Que sea divertido Que lo pasen bien Y que puedan interactuar Papás y chicos Que eso es lo que más me interesa Les mando un beso grande Espero que estén bien Los extraño mucho